¡Cuándo, señoras y señores, aparecen los equipos en la cancha! Esto es la primera CEL Deporte B. Está Ituyangó, está Argentino de Merlo, protagonistas al campo de juego, los cuatro árbitros también. Ituyangó vestido de Ituyangó de verde. La visita vestido bien de Argentino de Merlo. Quique Lucena, se nos viene el partido. Un clima espectacular en la cancha. Prácticamente hay 4.000 personas en el estadio Ituyangó. Un clima de final, más allá de que va a apenas 10 fechas en el campeonato, pero es un clásico de estos picantes que tiene la querida primera división C. Un clásico del oeste, Ituyangó que no viene bien. Un Ituyangó que quiere levantar más con su gente. Y un Argentino de Merlo, recientemente ascendido junto con Real Pilar, que está realizando una campaña más que aceptable. Y hoy quiere darle también una alegría al buen marco de público que lo acompañó. Sí, señores. Bien lo dice aquí, que es buena la campaña. De Argentino de Merlo, que es uno de los que quiere meterse ahí arriba en la discusión. Así forma Ituyangó, señores, el equipo local. Ituyangó va con la número 1, Blas Pizano, en el arco. 4 defensores, Montiel con la 4 y a la derecha. Greco, el 2, el 6, Córdoba. Se reparte en la saga. Y el 3, Serrano. 4 mediocampistas, el 8, Piercigli. El 5, Lorefice. El 10, Acevedo. El 7, López Arroyo. Y arriba 2, el 11, Estringa. El 9, Gil Clarotti. Son los 11 del conjunto local. Por el lado de Argentino de Merlo, señores. Cuando Ituyangó poseaba para la foto. La visita tiene con la número 1 a Milton Hansen, su arquero. En el fondo, 4 defensores también. Diego Urcino con la número 4, la 2, Ocampo. La 6, Montenegro. Los 2 centrales. El 3, Magaldi. El 5, bien definido, es Sensobae Rodas. 4 más adelantados. Medina con el 8 a la derecha. Barrios con la 7 y Alegre con la 10. Son un doble 5 adelantado. Y en la izquierda juega Salvador. Un habilidoso jugador que tiene este conjunto visitante. Y el 9, su referencia, el señor Coselli. Son los 11 visitantes. Sí, señor. Recordemos que Argentino de Merlo viene de golear 5 a 1. Nada más y nada menos que a Victoriano René. Hace su cancha en lo que fue la fecha anterior. Y Ituyangó, el equipo verde. Del oeste, intenta levantar. Creo que es una campaña que hasta el momento, como decíamos, no es buena. Viene de perder 1 a 0 con un italiano en la cancha del Azurro. Allá en Ciudad de Vita. Bien, señores, está todo listo. Va a tocar Coselli. Espera para tocar el 9. Hay varios listos para recibir. Muchísimo público tenemos en el estadio. Mucha expectativa en el Clásico, señores. El árbitro del partido, ¿quién es? Ezequiel Sassinski. Lo acompañan Juan Mamani, Jonathan Guiso. Lucas Osuna, el cuarto árbitro. Matías Coselli, pegadito a la pelota. Es la hora indicada para arrancar el Clásico, señores. Está todo listo, está todo preparado. Los cronómetros en cero. Algún globito que anda dando vuelta. Poniéndole un poco de color también. Adentro de la cancha esta hermosa tarde. Repleta las cabeceras, eh, las dos. Impresionante el marco. Un gran marco de público, como decíamos. Mucha expectativa. Hubo ventas de entradas previas. Tanto en Marlo Norte como también en Ituzengó. Un gran marco de público tenemos acá en el estadio Carlos Sacán. Bueno. Yaszinski espera que le den el ok. Para arrancar con el partido. Todo parece indicar que ya está, señores. Que se viene el juego. Que va a arrancar el partido. Que pintó Yaszinski. Y que ya tiene la pelota Baez. Largo el pelotazo arriba de Ocampo. Lo van a buscar. Sacando y devolviendo de cabeza. Venía Montiel. Por el costado derecho. Para local lateral. Para la visita. Espera Coselli dentro del área. Ya está Medina por el segundo palo. Va a recibir Salvador Pier de la pelota. Quiere salir Ituzengó. De lo que era un arranque. Interesante de Argentinos. La primera jugada de pelota. La metió allá al rincón. Lateral de Ituzengó. Contra la derecha, señores. Hasta allá va Montiel. Arrancó con todo el clásico. No baja el clima. No cesa el clima que tenemos en la tribuna. Va recuperando Asensio Baez. Hacia atrás para el colo Montenegro que salía mal. Otra vez el colo con la pelota. Se la llevan de cabeza y a correrse. Viene Ituzengó. Va local va. Esperan varios dentro del área. Viene el centro. La termina sacando. La termina sacando. Apretado Barrios. Contra un costado lateral de Ituzengó. Primeros aplausos. Se rompen las manos aplaudiendo el arranque del partido. Va la pelota hacia adelante. Se viene Ituzengó con stringa. Lo marcaron. Pelota afuera. Salida por Argentino. Fue muy buena la primera Ituzengó. Salió con todo Ituzengó. Es local. Quiere hacer barrer justamente ese hecho. Salió con todo el conjunto que dirige el chacho Pedro Rodríguez. Le pegaba mal Baez. Falta. Dijo Jasinski. Tiro libre para Ituzengó. Tranquilidad, dice el árbitro. Tranquilidad. Tiro libre para Ituzengó. Se ilusiona. Se ilusiona el público. Señoras y señores, va a venir el centro. Cargan varios. Hay que verlo y hay que seguirlo a Greco, que es muy grandote. Es muy grandote el dos. Gil Clarotti, el nueve también. De una talla considerable. A la pelota le va a pegar el diez. Acevedo. Veremos a quién le apunta Acevedo. Trabaja Jasinski en el área. Con Montenegro y con Clarotti. Señores, va a venir la pelota al área. Quiere Ituzengón en el arranque. Viene el centro. Es muy flojo. La sacan en el primer palo. La vuelven a meter arriba. Peinaron. La defensa otra vez. Cargaba de cabeza a Pierre Sigli. Kevin Arroyo. La tenía Arroyo. Meten todos como a la perinola. De atrás aparece la figura de Urcino. Se adelanta Urcino. Perdió la pelota al lateral. Atrás ahora viene el juego. Quique, cuidado. Cuidado con la pelota. Guarda, guarda. Directo le platea. Cayó cerquita donde está usted. Rápido de reflejos el plateísta ahí, Ituzengó. Me dio para arriba nomás. Córdoba. No se puso ni ahí colorado. Urcino con la pelota. Atacando hacia el lado del UFET. Por eso en las pantallas de Deportes. Ustedes ven un urbito. Qué larga uno. El orcito bárbaro aquí en Ituzengó. Son los choripanes de la cancha. Pase atrás, señores. Lo estía con todo. Cuando lo iba a buscar. El número 7 hay falta. Se la robó bien Barrios. Oportunista Barrios en el arranque del partido tiro libre. Barrios en el centro de Medina. Hasta allá va Abáez. Para hacerse de la pelota. Tiene ganas Celso de meterla al área. Se la deja finalmente a Medina. Va a venir el centro de Medina. Atento y trabajando Pizano. El visitante le visitará la casa al arquero Blas Pizano por primera vez. Que hablen, que hablen. Dicen desde el banco de suplente de Ituzengó. Quieren que estén atentos a las marcas. Le quiere pegar Medina. Dos rodean la pelota. El otro es Alan Salvador, el once, que levanta la mano. Será un zurdo o un derecho. Será el derecho nomás. Viene el centro. Los pasó a todos. Piden córner. Yacinski dice que no ha pasado nada. Con sus manos. Clarito el gesto del árbitro se ha quedado con. Reclamaban un córner los jugadores argentinos de Merlo. Partido parejo. Juego con dientes apretados. Típico de un clásico, ¿no? Los dos equipos jugando con mucha fuerza, con mucha escundia en este comienzo de juego. Le va a pegar Blas Pizano. Le da nomás largo el arquero. Largo fue una forma de decir. Devolvía rápidamente el 10 alegre. Y vuelve a quedar en los pies del arquero. Juega con Córdoba. Interesante arranque de partido en el clásico. Ya estuvo una y Tuyangó. Atacó por la derecha. Lugar por donde ahora quiere crecer. Largo es el pelotazo de Greco. Corre Stringa a las manos del arquero Pizano. Perdón, este arquero es Hansen. La tiene el arquero. Sale Milton. Montenegro con zurda la levanta. Peinaba alegre. Quiere Cozzelli. Ahí la va dominando Cozzelli. Saca hacia atrás para Urcino. De Urcino al 8. Medina, Medina con Baez. La tiene Celso Baez. Alegre el 10. A apertura. Lo suman a Magaldi. Volver a empezar con el colo Montenegro. Otra vez con Baez. Enfría el partido el visitante. Con Barrios. Con Baez. La saca afuera. Quiere Urcino. Siempre Urcino. Lo marcaron. Lateral de Argentinos. Qué interesante la propuesta del visitante. Sí, es un equipo muy interesante. Como decías vos, Fede. Intenta jugar. Está teniendo buenos resultados en este campeonato. Un equipo que viene con la misma idea de la primera D. Con un nuevo técnico. Porque se fue la dupla Vidal Infante. Llegó Martín Perelman. Un joven técnico que era jugador. Se retiró de Argentinos de Merlo. Y quedó como técnico. Tiene 33 años apenas. El entrenador de Argentinos de Merlo. Que tiene su propuesta. Es muy vistoso el juego de Argentinos. Y hasta el momento está dando resultados. Porque fíjate que está bien ubicado en las posiciones de la primera C. Lo va a hacer el lateral, señores. Urcino con las manos. Va para Cozzelli. Le aguanta Cozzelli. Pelea el 9. Termina perdiendo Cozzelli. La tiene a Cebedo el 10. Sacan de cabeza. Quería Stringas. El lateral Urcino saliendo por la derecha. Otra vez le dieron murro a Cozzelli. Tiene que cruzar Córdoba. El segundo central con la pelota. El otazo largo de Córdoba. Tiene que ir Stringas contra Montenegro. Marca el colo. Saca Stringas. Le queda Gil. La tiene Clarotti. Buena apertura de Clarotti. Piercini se mete al área. Clarotti quería buena marca. Aprieta y se acaba. Es en apuro. Y tú llengó la arranca del partido. Apertura contra la derecha. La va a buscar a Cebedo. A ver si llega a Cebedo. No, no llegó. No llegó a Cebedo. Saqué de banda. Es para Argentino de Merlo. Reclama el técnico. Y Tizengo dice, ¿por qué no patía el arco? Hay que darle al arco. Muy activo. Chacho Rodríguez, un histórico de la casa. Estuvo como manager, ayudante de campo. Y ahora como técnico de la temporada pasada, Pedro Chacho Rodríguez. Como decíamos, un histórico ya de Tizengo. Bueno, se toma su tiempo ahora Argentino para hacerlo. Que tiene una buena propuesta. Pero ahora lo mejorcito se ha visto en el Tizengo en el arranque del Clásico. Un campo de juego que luce de manera extraordinaria. Va la pelota para Alegre. La tenía Barrios. Sacaba Barrios. El recupero ahora es de Córdoba. La tiene el central. Juega Córdoba. Serrano. El lateral la levanta Serrano. Lo pone a Correa Kevin. Marca Báez. La dejó adentro Báez con Alegre. Bien parada. Que ahora la tenga el 8 Medina. Volver a empezar Medina. Con Urcino que sale adelantándose. Toca Barrios. Ahora Ocampo. Montenegro en colo. Con Serrano. Lo mató. Lo mató Serrano. Se festeja como un gol. En el banco de Itizengo. Porque la presión alta. Que resultado lateral con las manos. Lo va a hacer Montiel. Serrano se adelanta por la izquierda. Para Itizengo. Defiende por ahí Magal. Montiel 3. Que buen toque. Va hasta el fondo. A ver si levanta centro. Levantó centro. Termina sacando de cabeza Ocampo. El rebote es otra vez verde. Mete con todo. Campeando Lorefice. La va a buscar Arroyo. La tiene Kevin. Lo va a encargar Arroyo. Enganchó Arroyo. Volvió a engancharse. Frena. Siempre Arroyo y la pelota va hasta el final. Gana el corner. Se, 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 se. Tiro de esquina para Itizengo. Picante López Arroyo. Ya lo conocemos al colombiano. Juego gravitante por la izquierda. El conjunto de Itizengo. El nacido en Medellín, Colombia. Va a venir al centro, señores. Al área. Le va a pegar el 10 a Cebedo. Esperan varios para cargar de cabeza. Entre ellos, Hitlerotti. También está Greco. Le mete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En el área. Itizengo va por el primero. Viene al centro. Sale el arquero. Con los puños. Con los puños. Seguro el arquero. Para meter la contra ahora. A ver si le sale. Enganchaba. Buena presión ofensiva. Itizengo. Es bueno el arranque del verde en el partido. Va marcando Montenegro con Zurda. Hasta la mitad de la cancha. El pecho de Greco volver a empezar. Es bueno el arranque de Itizengo definitivamente. Sí. Es lindo el partido. Porque el argentino de Merlo juega a Zapodo. Pero en cualquier momento puede complicarle al fondo de argentino de Merlo. Un partido parejo. Donde Itizengo intenta un poquito más. Tiene buenos jugadores. Me gusta mucho López Arroyo. El colombiano. Es tentador. Tirarle los pelotazos al número 9. A Gil Clarotti. Y argentino de Merlo como decíamos. A Zapodo. Pero en cualquier momento puede sacar una contra. La tirada de Clarotti. El omsay. Clarito el omsay. Está adelantado el 9. Le va a pegar el colo Montenegro desde el fondo. Se toma su tiempo Montenegro. Montenegro que es el que le pone paños fríos al partido. Fijate que el colo es el que lleva poco a poco los hilos del partido para enfriarlo un poco. El experimentado Montenegro que viene de italiano. Nacido en Casanova. Un jugador ya de varios años en la categoría. El colo Maxi Montenegro. Salía arriesgando. Le queda la pelota a Clarotti. Clarotti al arco. Ancho el tiro. Ancho el tiro de Gil Clarotti. Salió mal a visita. Lo presionaron arriba ahí a Agustín Gil Clarotti. Probó. Mordido el tiro. Pero vale la pena. Pide disculpas a Gil Clarotti. Claro. Regoleadores. 9. Tiene el arco entre Seja y Ceja. Lo vio mal ubicado a Hansen. Por eso decidió un disparo lejano. Le pide disculpas a López Arroyo. Que picaba por izquierda sin marca. Le pega largo el arquero. Arriba devuelven de cabeza. La pelota cae en los pies del 7 Barrios. Ahora Baez que divide. De cabeza juega Baez con el 3 Magaldi. Con Montenegro ahora. Le levantó Montenegro. Control de pecho. Pase al medio. La pelota pasa por Lore Fice. Juega con Córdoba. Con zurra Córdoba. La divide larga. Balona afuera. Cuando se agarraban ahí. Estringas. Estringas con Montenegro. Con el colo. Y ambos le reclaman al asistente. Lateral todo el señores. Lo va a hacer Serrano. Juega Serrano. Alegre metía. Coseli la aguanta. Qué bien. Coseli para Salvador. La tiene Alan. La tira larga. Balona hasta el fondo. No, ya no terminó la cancha. Al bueno de Alan Salvador. Salía desde el arco para Pizano. Es incesante el aliento. De la gente de Itusengó. No para de cantar. Lo mismo hace la de Argentino de Merlo, ¿no? Partido 38 en el historial. Jugaron entre la C y la D siempre. 13 triunfos para el conjunto local. Para Itusengó. 16 empates. Y 8 triunfos para Argentino de Merlo. No se enfrentan desde el 2014. Fue 0 a 0 en cancha de la fe. Puerta cerrada. Donde hizo el local Itusengó. 26 de febrero del 2014. Como decíamos. Su último partido. ¿Por qué? Y después estuvo Argentino de Mar. Últimamente en la primera división D. Es para celebrarlo. Ahora tener el clásico. Con los dos públicos en la pantalla de Deportes B. Para toda la Argentina. Estaba adelantado Cosseli. Por eso le va a pegar el arquero. Pizano. Se toma su tiempo para darle. Es impresionante la cantidad de público que tenemos en la cancha. Usted dice 4.000 nomás. Puede haber más, ¿eh? Puede haber más. Se hablaba 4.000 entre todos los sectores. Pero puede haber más. Un gran clima, obvio. La peinaba. Va la pelota hacia adelante. Si gira. Está giraba. Lo marcaron. Quiere. El Gil Clarotti. La termina sacando de puntín. Celso Baez. Se apoya en el arquero. Le da. Hansen arriba. De cabeza metían. Baez juega. Con Urcino. Mete el orefice. Al piso con todo. Celso Baez ahora se queda con el rebote. Cambia a Celso. Bien. Cambió a Celso. Para Alan Salvador. Y se viene Alan. No va a encarar Salvador. Cruce bárbaro. Propicio. Cruce de Pierre Cigny. Que ya tiró para que vaya Estringa. Corre. Estringa. Espera. Clarote. Corner. Cedido por Montenegro. En dos pases. Salió Itujango volando. Y es tentador, como decíamos, ver la figura de Phil Clarotti. De Agustín. Phil Clarotti. Que viene de colegiales. Y es un delantero goleador. Que está en el área. Tiene su buena altura. Por eso lo busca. Estringa por derecha. Y López Arroyo por izquierda. Va a venir, señor. La pelota al área. Tiro de esquina. Aparece y llego. Es el primer tiro de esquina de la derecha. Sí, señor. Le va a pegar a la pelota. El día siempre hace vido. Espera. Otra vez Clarotti. Viene el centro. Muy pasado. No sale el arquero. Termina sacando a media. Socampo. No sé si la tocó. Corre Córdoba. Llega Córdoba. La deja. Finalmente la tiene Greco. Ahora sí Córdoba. La cuida. El 6. Lateral. Para el Tuy Sengoshi. Lo va a hacer Serrano. Se va a plantar Serrano con las manos. Juega Serrano. Arroyo. La tiene Arroyo. Pasa atrás. Lorefice. Arroyo otra vez. Será de Lorefice. Jugando con Córdoba. Córdoba con Serrano. Lo tiene. El interesante marcador de punta. Metió al medio. Estringa. La tiene. Estringa que gana. Gira y tira. No. Juega con Arroyo. Engancha Arroyo. La tiene el colombiano. Estringa en offside. Pero el pase lo habilita. Porque es de uno de Argentinos. Pasa atrás. Lo pasó a todos. Viene el gol. Está. Lo termina cerrando. Justo Magaldi. Cuando el que entraba para definir a Pierzigli. Ha llegado. Y Tuy Sengoshi quiere responder a un Argentino. Para Córdoba. Ya lo dejo comentarista. Díjeme esta. La toca hacia atrás. Alegre. Juega Alegre con el 10. La tigre. Justamente Alegre. Era Barrios el 7. Esta es Alegre el 10. La pide Barrios. Primero por Celso. Y llegó Ito y Sengoshi profundo. Sí señor. Nueva llegada de Ito y Sengoshi. Que más insistente. Busca con más hombres el conjunto local. Que hace méritos. Pero todavía no llegó con gran peligro. Al arco de Hansen. Salvador que espera. La tiene Magaldi. Cae Magaldi. Salvador. Pase atrás. Baez. Tiene paciencia. Que pelota metió Baez para Cosseli. Está por el arquero. Extraordinario el arquero. Extraordinario. Pizano. Qué pelota metió Censio Baez. El pase de Baez. Delicioso. El escañuel. La serie que es un jugador. De los mejores volantes centrales de la categoría. Sin duda. Metió un pase. Al mejor estilo. Ricardo Enrique Bochini. No pudo definir Cosseli. Bien al arquero Pizano y Ito y Sengoshi. Devuelve. Arroyo de cabeza. La imagen del público de Ito y Sengoshi. En este momento es terrible. Tapando la cancha de verde y blanco. Un clima extraordinario. La tiene Arroyo. Va Kevin. Le pasa a Serrano. Pelota para Serrano. Va a llegar. Llegó nomás. La tiene Serrano. Se animará a levantar centro. Levantó centro. La termina sacando. En el primer palo. Marcando campo. Desde Arroyo. Serrano otra vez. Qué bien. Qué bien lo marcó Urzino. Qué imagen, ¿no? La de la tribuna local. Es impresionante. Una fiesta. Una fiesta de las dos tribunas. También la tribuna de Argentina de Merlo. Lo mismo de Ito y Sengoshi. Muchísimo público. Muchísimo clima. Realmente parece una final esto. Más allá de que es un partido de la fecha número 10 de esta apertura de la primera C. Yashinsky, el árbitro, chequeando y verificando que el humo se está yendo, ¿no? Porque se ve bien. La verdad que se ve bien. Claro, claro. Busca eso Yashinsky. Que se disipe un poquito el humo para no interceder, ¿no? La visión del arquero Hansen de Argentina de Marlo. Bueno. Con las manos Urzino. Lo va a hacer Urzino nomás. Arriba. Devolviendo de cabeza venía Córdoba. Arriba lo pasó a todos Bajil. Va para el gol, Tearote. Qué bien volvió de cabeza Magaldi. Sirviendo de cabeza para Hansen. Se va adelantando ahora Magaldi con la pelota. Qué bien soltó Magaldi. Espera Alan. Ahí va la pelota para Alan Salvador. Lo va a encarar a Salvador. Corre. No, ya que el arco. No pudo controlar la Salvador. Ya que el arco. Le va a pegar Blas Pizano la pelota. 5.000 personas en toda la cancha, Fede. Qué lindo. Una gran convocatoria. Mucha gente en la platea. Atrás del arco que defiende Pizano. En la tribuna lateral. Donde antes iba la gente de Ituzangó, ¿no? En ese momento. Está la gente argentina de Marlo que copó su sector. Y ni hablar la gran cantidad de gente que hay atrás del arco, ¿no? Que defiende Hansen. Bueno, arriba. Va peinando. La quiere Kevin Arroyo. Se la lleva el colombiano. Marca el colo. Montenegro. Es una muralla. Barrios. La apertura con Magaldi. La tiene Magaldi. Se adelanta el 3. Lo busca Baez. La tiene Baez. Suoca Baez a la derecha para Ocampo. El central adelantado juega Ocampo. Caía tumbado la marca del número 7. Y ahora va Clarotti. Lo marcan a Clarotti. Presiona a Clarotti. Y sale jugando muy bien Hansen. El control de Ocampo. Ahora impecable salida de la visita. Ascenso. Ocampo impecable. Impecable resolución de la defensa. Cuando Clarotti había amagado a encarar. Se va adelantando. La pide Salvador. Más adelantado. Todavía no se la dan. Cambio de frente. Va para Urzino. Va Urzino. Casi como un mediacampista más. Medina. Lo hace correr Barrios. Alegre. Baez. Montenegro. Ahora sí para Salvador. Adelantado Salvador. Adelantado el once. Que todavía no está pasando su mejor tarde. En el Salvador. Pero sabemos que es un jugador totalmente desequilibrante. Fue la figura de Argentino de Marro en la primera división de él. Goleador que tuvo la gente de Marro Norte en la última categoría. En el ascenso que se dio a mediados de este año. Goleador en la categoría. Hasta el momento lleva tres tantos en la primera división C. Kevin Arroyo lo tiene el colombiano. Mira el arco Kevin. Se frenó siempre Kevin. Hugo para Stringa. Stringa a la puerta del área. La marca muy buena. Muy buena la marca. Y otra vez la salida de Ocampo. Hugo a Valdez Alegre. Lo anticipan a Salvador. Fue hacia atrás. Que bien ganó Alegre. Kosel y Salvador. A ver qué tiene pensado Salvador en esta. Se frenó. No doblan en la marca. Impecable el quite. Impecable el quite. Mete con todo. Ahora haciendo el piso Magaldi era. Divide Magaldi. Gana el tres. Bien por Magaldi. Pierde Magaldi. Falta. Tiro libre contra Lore Fiche. Es para Ituichengó. Lo doblan bien a Salvador cada vez que la agarra. Y saben que es un delantero importante. Junto con Koseli. Son las dos puntas que tiene el equipo visitante. Por eso lo controla bien la defensa del verde del oeste. Que como decíamos. Es un poquito más sin ser una maravilla. Intenta por lo menos con más ideas en lo que es su ataque. La va buscando el 10. Quiere a Cebedo. Lo marcaron. Serrano que tampoco podía. Por eso lo tiene Alegre. Juega bien Alegre. Soltando la pelota. Con Magaldi. Montenegro. Celso Baez. La pide Gresco. Y la tiene Ocampo. Se adelanta el dos. Ocampo y la pelota. La levanta. Y la va a buscar Urzino. Lo marcaron. Saque de arco. Bueno. ¿Tiene a mano los bancos de suplentes? Como para que yo te lo vaya pidiendo de a poco. Cuando quiera. Bueno, dame el Ituichengó. A ver. Tomás Bello es el arquero suplente. Ezequiel Reina. El número 13. El 14. Roberts. El 15. Benitez. El 16. César Carranza. El ex Chicago. El número 17. Y el 18. Es Lucas Ray. Bueno. ¿Qué jugador tiene Ituichengó? Con Carranza en el banco. ¿No? Venía jugando de titular. César Carranza. Vaya uno a saber por qué no está jugando hoy. Pero es un delantero. O un volante ofensivo también. Bastante interesante para la categoría. El experimentado César Carranza. Bueno. Lo va a hacer Urzino con las manos. Bien plantado. Urzino contra la derecha. Todavía no lo hace. Viene a pedir la pelota. Cortita Medina. Primero va para Cozzelli. Devuelve de cabeza. Quiere Cozzelli. Tiene que pelear Cozzelli. Cargan varios. Le queda Alegre. La soltó Alegre atrás. Para Magaldi. Magaldi con Alan Salvador. La tiene el 11. Le va a jugar el mano a mano. Lo va a encarar. Va por afuera. Va Salvador hasta el fondo. Cae. Y en falta. Pero no hay nada. Dice el árbitro. Cerquita de la jugada. Yacinski. De hecho le llama la atención a Salvador. Se me calma. Sí, no fue nada. Lo advierte. El árbitro Sassinger que sigue la jugada de cerca. Lo advierte al volante de Argentina de Marlo a Salvador. Le dice. No te tiré más que te iba a molestar la próxima. Claro, eso era clarito. El gesto del árbitro del partido. Le va a pegar Pizano del arco. Se toma su tiempo. El arquero también para pegarle. Le da largo Pizano. Arriba tiene que ir a buscarla a Clarotti. Peina Clarotti. Devuelve marcando de cabeza campo. Tampo. Falta. Falta y atención. Es Celso Baez. Rápido llamado. De Yacinski. Para que lo vengan a atender a Celso. Quedó dolorido Baez. Me parece que hubo algún choque ahí. Sasual. Un golpe. Un golpe Fede para Celso Baez. Que ahí recibe rápidamente la asistencia médica. Un golpe en la cara. Según lo que podemos ver desde acá. Lo están ahí asistiendo. Al paraguayo. Al número 5. Y argentino de Marlo. Cuando sacan el tirón. Que estrenan hoy. La gente de Ituzengó. Un tirón bárbaro. Que ocupa toda la cabecera local. Qué bandera acaba de desplegar la gente. Y esto llegó. Toda la cabecera. Qué linda bandera. Los tapa a todos. Aprovecha la banda ahora para... Cantar. Y hacer... Menciona que... Esta hinchada se ha bancado todo. Definitivamente es verdad. Tal cual. Tal cual es una hinchada muy sufrida. Que supo ver a su equipo en el AVE Nacional. Allá por el comienzo de los 90. Después, bueno. Malos manejos. Lo que es la historia de muchos clubes, ¿no? El hecho de que Ituzengó termine en la primera D. Y ahora nuevamente de hace un tiempito en la primera División C. Bueno, lo sigue atendiendo a Báez. Se recupera ahí Celso. Un golpe. Para... El número 5. Reunido de Asunción de Paraguay. Ahí rápidamente lo asistieron. Nada grave. Va a continuar en el partido. Bueno, Yacinski con la pelota. Agarra al árbitro. Le dice, usted tiene que devolver el balón. Habla con Estringa. Tratan de ponerse de acuerdo. En que Yacinski tiene que devolver la pelota. Llamo a un jugador también ahora. De Argentino. A ver quién se la devuelve a aquel. Y finalmente Magaldi. Tendrá la gentileza. Montenegro tendrá la amabilidad ahora. De devolver la pelota. En realidad, no era devolver. Sino era quedársela para Argentino. Montenegro juega. Hansen ahora. Lo tiene el arquero. Se adelanta Hansen. Le pega largo Hansen. Muy largo. Se veía que se iba larga. Lateral, señores. Lo hace Serrano. La va a buscar Arroyo. Quería se ha venido la pelota del 5. La tiene Lone Fice. De buena pegada. De larga distancia. Marca Alegre. Sale con la contra. Ahora Garrate. La tiene Barrios. Va Barrios. Dejó en Salvador. Falta dura. Contra el 11. Ahora sí. En esta sí. Pudo Salvador hacer de las suyas. Fue buena la jugada entre Alegre y Barrios. Salvador despegó. Señores. Tiro libre. Frontal al arco. Muy lejos. Sí. Una jugada lejana. Pero. Que puede aprovechar Argentina de malo. Para salir un poquito del asedio. Que le había propuesto. El conjunto de Ituyango. 22 años. Ahora en Salvador. Nació Cristina Rodríguez. De las inferiores del club. Como decíamos. Una de las figuras el año pasado. En la primera división de él. Bueno. Faltaba la pelotita. Nada más y nada menos. Le va a pegar Medina a la pelota. Se toma su tiempo Medina. Para levantarla en forma de centro. Veremos a quien le apunta Medina. Siempre está el tentador. Coseli juega cortito. Barrios. Levantó Barrios para Urcino. Llega Urcino. Marca Córdoba. Saca Córdoba. Le dio más alto que largo. Mirá la pelota va a caer en el mismo lugar casi. Coseli que va a pelear contra Córdoba. Veremos quién gana. Van el defensor. Completa Rollo. Que también le pegó mal. El argentino lateral con las manos. Lo va a hacer Urcino. Espera dentro del área. Coseli. Atento con Alegre en 10. La pelota tiene ganas de meter el área. Urcino. Todavía no lo juega. La jugaron nomás. Larga a las espaldas de Serrano. De cabeza. Loreficio. El córner. Tiro de esquina. Tiro de esquina para la visita. Es el segundo tiro de esquina en el partido para el visitante. ¿Bien digo? Sí, señor. Segundo. Va a venir la pelota al área. Va Ocampo. Va Montenegro. Ya está Coseli desde hace un rato. Busca el primer gol. En esta tarde hermosa. Mirando la C por Deportes B para toda la Argentina. Viene el centro. Arriba. Bien seguro para marcar. Clarotti. Y ahora la lleva a Larga Estringa. La tira a Larga Estringa. Y a correr se ha dicho. Va a ganar Estringa. Espera Kevin para el gol. Espera Kevin para el gol. Mete al centro atrás. La mandaron al córner. Una corrida bárbara de Estringa. Una corrida notable de Estringa. Tiro de esquina. De una cancha a la otra. Buena corrida de Estringa. Como decía Fede. Intentó tirar del centro. No pudo. Ganó un córner para Itusengo. Va a venir la pelota al área en forma de centro. Señores. Esperan. Los grandotes. Son seis. Otra vez en el área. Viene el centro. Se desprende a Córdoba. Termina marcando en el primer palo. Quiero el Erefice. Juega el Erefice. Está habilitado. La tiene Acevedo. Acevedo con el Erefice. Levanta a centro. Cabecilla va. Clarotes en el arquero Hansen. La tiene Hansen cuando cargaba por la pelota también. López Arroyo. El arquero Hansen. Lindo partido. Linda propuesta de los dos lados. Y de vuelta. Los dos intentan con sus armas. Argentinos de Marlos con el manejo de César Obáez. Y la peligrosidad tanto de Salvador como de Coselli. Y por el lado de Ituzengo. Apuesta a Gil Clarotti. Pero busca con las corridas por afuera de Stringa y de López Arroyo. Es de vuelta. Está para cualquiera este partido. La tiene Celso Obáez. Cambia a Celso. Uy, se la lleva de atrás Urcino. Se va a Laria. Se mete a Laria Urcino. Espera a Coselli. Lo pasó a todo Salvador también. Se la corna. No termina evitándolo Pizano. Lo saca Pizano de Magaldi. Juega Magaldi con Alegre. La tiene el 10. Qué bien. Cambió Alegre para Urcino. Muy largo. Fue bueno el intento. Fue buena la intención. ¿Qué le pasa a Coselli que no llegaba a Laria recién? Sí, se quedó el número 9. Que jugó mucho en la primera división de Coselli. Salió de la Ferrere pero jugó en varios equipos de la D. Como Lugano y Centro Español. Y ya están en la Argentina de Merlo. Desde hace un tiempito. Después de su paso por el Deportivo Español en la primera B. Donde no le fue de todo bien. Pase atrás para Hansen. La tira del arquero. En todos los tiros Hansen sale jugando. Pierre Sigli la deja salir. Lateral de Tuchengó. Lateral del Verde. Lore Fice y la pelota. La tiene Lore Fice. La levantó Lore Fice. Va hasta el fondo. A ver si llega. Sí. Espera Roger. Espera. Clarotti viene al centro. Hansen. 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 Le falta la puntada. Finales. Tuchengó. Está ahí. Está ahí. Melodea con el gol del equipo local. Que es un poquito más en este primer tiempo. ¡Gol! 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 Bueno, la tira del arquero. Se toma su tiempo Hansen. ¿Cuánto hace que la tiene Hansen? Lore Fice le reclamaba eso a Jaszinski. ¡A Untenegro! La presión fue buena. Lo festeja como un gol en el banco de suplete. Cada presión ofensiva y alta de Tuchengó. Y claro, porque sabe cómo juega el argentino de Merlo. Sabe que sale jugando con su arquero. Que intenta llevar la pelota desde abajo. Y bueno, Tuchengó apuesta a la famosa presión ofensiva para ver si puede quitarle la pelota al equipo visitante. Va buscando y marcando a Lore Fice. Va buscando y marcando a Lore Fice. Ahora Fice otra vez. Otra vez Lore Fice. Tiene un imán Lore Fice. Lateral señores va a ser Montiel. Se toma su tiempo Montiel para jugar la pelota con las manos. Juega Montiel. Lore Fice otra vez. Le da para arriba. Claro, tira bajaba. La salida es para Urusino ahora con el lateral derecho. La viene a pedir el 10 alegre. Prefieren jugar con los campos. El Sobaez. Lo suelta Montenegro. Se adelanta Montenegro. Pelota larga. Salvador rebotó bárbaro. La tiene Magaldi. Magaldi va hasta el fondo. Viene el centro. Cozzelli está. Se lo comió. Se lo comió. No lo puedo creer. Increíble gol. Se acaba de comer. Cozzelli abajo del arco. Te digo algo en el apuro de lo que te cuento. Te digo que era más difícil tirarla donde la tiró Cozzelli que invocarla al arco y hacer el gol. Si te tiran 10 veces la pelota y te dicen es gol si la tirás a donde la tiró Cozzelli. Es más difícil que convertirlo. La más clara de este primer tiempo estuvo en los pies de Cozzelli que no pudo definir increíblemente. Como decía el relatorio era más fácil hacerla, guerrarla increíblemente abajo del arco. Con todo justamente el arco de disposición era una inmejorable chance Cozzelli para argentino de Marlowe. Va la pelota fue. Uy, 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 uy. Se viene. Chocaron fuerte los muchachos contra el costado. Lore Filsen. Sale jugando. Lore Filsen lo apretaron. Buena presión. Señores, la tiene Alegre. Levanta al centro. Le pongo el arco. Golazo. Gol. 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 Qué terrible gol de Alegre. Alegre están los de Argentino de Merlo. Mirá la pelota que agarró y la clavó arriba. La exigencia para apretar arriba. Le dio de tomar de su propia medicina. Argentino de Merlo y Tuchengó. Lo apretó alto. Le quitó la pelota arriba. Y Alegre. Era una jugada que no parecía nada. Le pegó al arco y la clavó al segundo paro al ángulo. Para que la visita tenga uno. Para que el local no tenga nada. Alegre a Argentino de Merlo. El clásico 1 a 0. Vos sabés que... No sé si le quiso pegar al arco. Me parece que buscó el centro. Buscó el centro de la derecha. Se le terminó metiendo por arriba a Blas Pizano. Argentino que había llegado recién con Coselli. En la jugada siguiente. Con este tiro al arco. Barra centro del jugador Alegre. Se pone en ventaja. 1 a 0 acá en Tuchengó. Vado mirando y la tiene el 10. Se viene a Cebedo. Juega con Serrano. La marca es buena contra Serrano. A Cebedo otra vez con la pelota. Esta es la primera C, señores, por Deporte B. Las canchas llenas. Público en todas las tribunas. De los dos equipos. Goles como el de Alegre. Que yo le digo, le pegó al arco. No tengo duda que le pegó al arco el 10. Habría que preguntarle después del partido. Se viene Salvador de contra. Este es muy rápido Salvador. Le pegó atrás en mitad de cancha. A las manos del arquero Pizano. Fue bueno el intento. ¿Usted le quiere preguntar después del partido? Después le vamos a preguntar. Sí, señor. Yo no tengo duda que le pegó al arco. Bueno, si quiere apostamos algo. Sí, sí, sí. Arriba va Baez. Falta de arroyo. Falta de arroyo. Jasinski. Lo dice tranquilo a arroyo. Baez dice que fue codo. Para mí no. Estoy de acuerdo con Jasinski. Que le tiene que llamar la atención al colombiano. Pero no más que eso. Claro, Baez. Recordemos que viene de una jugada previa. Donde se llevó un golpe en la nariz. De hecho tiene un poquito de algodón en la nariz. Para que no le sangre más. Por eso ya está un poquito enojado. Baez se reclama a la árbitra Jasinski. El arquero lo tiene Hansen. Lo apretaban a Hansen. Celso Baez. Juega Baez con Ocampo. Se adelanta Ocampo en central. Sigue con la misma idea. Argentino de Merlo. Más allá que ahora gana el partido. En 36 minutos. La va buscando la pelota el 8. La tiene Medina. Juega para atrás para Hansen. El arquero es Hansen. Juega Hansen con Greco. Se va adelantando Ocampo. Pelotazo largo de Ocampo. Va alegre por la pelota. Sale el arquero. Sale el arquero. Jugando con Lorefice el 5. ¿Me dan los suplentes de Argentino de Merlo? Sí, señor. Junto con Martín Pérez Man, su técnico. Están Córdoba, Morro, Facundo Romero, Rodrigo Basualdo, Zacarías, Maldonado y Martínez. Viene corriendo para Lorefice la pelota. La tiene Lorefice. Juega Lorefice con Kevin. La tiene Arroyo. Encara el Morocho. Siempre Kevin. Era buena la intención de jugar con Stringa. Stringa le dice, Era para mí y yo para vos. Y Arroyo la jugó al revés para que Stringa corra. Con todo Hitler. Este bien para el 9. El colo. Montenegro es una garantía. Sale Montenegro. Va hasta, mirá hasta dónde fue Montenegro con Salvador. Perdió la pelota. Y ahora, y ahora que no está Montenegro. Está Senso Baez para relevar. Juega con el autor del gol, Alegre. Atrás, Alegre. Con Ocampo. Baez, Ocampo. Baez. Veá cómo toca Argentino. Y la cancha se meta para eso. Argentino tiene su idea. Y Tuzengó sintió el gol, evidentemente. Está acostando ahora el partido al equipo verde del Oveste. Que vos sabés que hizo apenas 5 goles en el campeonato. 5 goles en 9 fechas. Junto con Victoriano Arenas. Es el equipo que menos convirtió en la primera C. La tiene Hansen. Juega Hansen afuera. Sale a presionar ahora a Lorefice lejos. Como dando a Lorefice indicio de lo que pretende. Nadie lo siguió a Lorefice. Acevedo se quedó atrás. Lo dejó solo. Por eso se enoja a Lorefice. Pelota para Salvador. Va a ganar hasta el fondo. En el homestay. Adelantado el once. Tiene razón Lorefice. ¿Por qué lo va a presionar lejos? Y Acevedo lo tiene que seguir. Y los defensores tienen que achiscar. Si no, queda muy solo. Y si, tiene que tomar algunos recaudos. La gente local reclamaba esa sanción. Martín Pérez, el técnico visitante. Pero estaba en clarito. Vamos a ver el jugador argentino de Merlof. Bueno, lo hace. Y la tiene Montiel. Juega Montiel dejando en Greco. Greco con Córdoba. Se adelanta Córdoba con la pelota. Va para Arroyo. La tiene Kevin. Buen aguante de Kevin Arroyo. Acevedo el diez. Ay, no. Y en el ocho era Pierzigli. Que ahora presiona. Sale jugando con el ocho Medina. La tiene el visitante Medina. La cuida. Junta tres. Cae Medina. Falta dura. Falta dura de Giclarotti. Queda dolorido Medina. ¿Están conformes los técnicos, Kike? Usted que lo tiene más cerca que yo. Usted que lo tiene ahí a la vista. Sí, muy activos los dos. Rodríguez dando constantes indicaciones. En especial al número diez. Al jugador Acevedo. Y por el lado argentino de Merlof. Hay conformidad lógicamente después de 1 a 0. Piden que tenga tranquilidad sus jugadores. El técnico Martín Perelman. Montenegro en la pelota. Manda atrás para Hansen. La tiene Hansen. Está pidiendo la primera C por Deporte B. Para toda la República Argentina. Montenegro. Lo aprestaron a Montenegro. Era Lorefice que apretaba. Clarotti que busca. Ganó bien Giclarotti. Lorefice. Giclarotti. Lorefice. Buen taco. Viene el centro al área. Marcando. Venía Ocampo. El rebote de Pierzigli. La sacó para Lorefice. Se carga el equipo al hombro. Pierzigli. Engancha al ocho. Mete con todo. Le queda Acevedo. Puerta del área. Lo marcó Medina. Lo marcó Medina. Quiere meter la contra. Va para Kozele. A Baguicarla. Kozele se tiró. Ahora contra la derecha. Kozele. Toca. Y le pone mucha tranquilidad al partido argentino. Alegre. Autor del único gol. Golazo. Para que esté ganando el clásico. Gol visitante. 1 a 0. Salía Hansen. Montenegro ahora. Celso Baez. Hansen. Dejando el Montenegro. Hansen es el arquero. Ese es Montenegro. Montenegro. A correr. Se ha dicho. Metido para Salvador. Presiona Salvador. Sale muy bien. Montiel. De cabeza Baez. Ahora el Fice de cabeza. A ver si llega la controla, Stringa, la tiene Stringa, pide en falta contra Kevin López Arroyo, en realidad contra Stringa lo que piden es que se la dé a López Arroyo, Medina, la tiene el 8, vení, vení, le dice Salvador, Salvador quiere correr, jugar el mar a mano contra Montilla y no más, tiene unas ganas Salvador de jugar el 1 contra 1, todavía no lo encuentran y la vez que lo encontraron no ganó Hansen, Ocampo, sale el central, lo aprietan, Hansen otra vez, el arquero y la pelota, Hansen y el balón, lo apretaba Acevedo, largo el pelotazo, la va a buscar, la tiene Medina, se viene Medina, Medina con Urcino, del piso Urcino saca el centro, se desentendía de la jugada Coseli, Al piso con todo, metía, pero perdió la pelota, el 2 greco saliendo, se viene Medina, la tiene Medina para Salvador, Salvador camino, a meterse al área, se transforma en intocable, le pegó golazo, Gol, Salvador, gol, argentino de Merlo, el 11, Alan Salvador, por eso lo decía recién, quiere jugar el 1 contra 1, todavía no lo encuentran y cuando lo encontraban perdía, pero en esta Alan, en esta Alan ganó para convertirse en el autor del segundo gol del clásico, a los 42, gana el visitante, 2 a 0, golazo de Alan Salvador, Otro golazo, esta vez sí quiso pegar el árbol, el jugador argentino de Merlo, quiso una gran jugada personal, le terminó definiendo, ante el arquero Pizano, que nada pudo hacer, lo gana el argentino de Merlo, con dos golazos, porque primero fue un golazo el de Alegre y ahora el de Alan Salvador. Pará, que va para el descuento, cae, pide en falta, sí, 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 a instancia del asistente, número 2, le marca la falta, Yacinski, tiro libre para Ituzhenko, que tiene quizá en el momento indicado, ¿no? Y sí, sería muy positivo que descuente para poner un poquito de pimienta a este partido, Ituzhenko, que... La jugaron rápido, que no, que no, que no, que no, que no, dijo Yacinski, que no, dijo Yacinski, me piden barrera. Se había sentido el golpe el equipo local cuando hay algunos problemitas ahí. Sí, nada mayor, nada mayor, lógico de un clásico, alguna piernita además que queda así, pero bueno, tiro libre, Quique, la chance de Ituzhenko, ¿eh? Sí, porque queda poco para el primer tiempo, para terminar el primer tiempo, necesita rápidamente descontar el equipo local. Bueno, el que le agarró es el Luis Acevedo, ¿no? Le va a apuntar Acevedo a Greco o a Córdoba. Claro, esa es la jugada del partido para Ituzhenko para volver a meterse en partido. Acevedo y un córner corto en el vértice del área. Gil Clarotti tiene ganas de meter un testazo el pelado. Hansen muy abajo de su primer palo. Desguarnecida a la derecha del arquero. Le va a pegar Acevedo a la pelota. La jugó Acevedo para el orefice. De primera, el orefice le pegó mal al orefice. Y agarrate Catalina que va a la contra. Y son tres contra uno. Y se la olvidó Salvador a la pelota. De todas maneras la terminan abriendo para que la tenga un capo. Cruza Serrano. Jugándose el alma. Jugándose el alma. Serrano fue al piso. Se olvidó la pelota a Salvador. Y después Serrano se jugó la vida. Bien Serrano salvando a su equipo. Habían quedado tres contra uno. Decía que se quedó atrás la pelota de esa contra. La Argentina de Amoros. Y estaba seguramente tercero. La tiene Serrano. Juega Serrano. Lateral izquierdo con el 10 a Acevedo. La tiene Acevedo. Va para Kevin Arroyo. La tiene López. Más atrás el pase. Volverá a empezar el sitio llango. Ahora sigue. Espera Argentino. El cierre del primer tiempo. Marcando Urcino. La pelota le va a quedar a Serrano. La tiene Serrano. Lo aprieta Cosseli. Bien por Serrano. Bien por Serrano. Lorefice. Soltó. Congresco. Se adelanta al dos. La marca es de Magaldi. Para tirar al costado. Todavía no han marcado la división. ¿No, Quique? Ya tenemos 45. Todavía no. Bueno, ya estamos pasados del tiempo. Se van a cumplir 46 en realidad. La tiene el 10. Acevedo en una de las últimas del primer tiempo. Bueno, el arranque de Acevedo. Qué lindo. Lo del 10 se viene Acevedo. Pase para Serrano. Serrano llega. Levanta centro. Fue una forma de decir levantar. Ustedes lo están pidiendo. No lo levantó. Y a ver si tiene Argentino de verlo una más. Pelota para Medina. Lo marcaron. Balón afuera. Lateral, señores. No marcó. ¿Hasta cuándo vamos? Yacinski. Estamos pasados del tiempo. Ahí mira el tiempo, Yacinski. Me parece que no le da tiempo para la última. La tiene Greco. Se tiene que apurar. Y Tujengosi quiere descontar antes que termine el primer tiempo. Va por la última. La tiene López Arroyo. Acevedo Serrano lo marcaba volviendo. Bárbaro Medina. Sale Medina. Qué bien el 8. Juega con Ocampo. Pelotazo de Ocampo largo. Lo atiene el arquero. Cuando el árbitro, señores. Dice que no hay más tiempo. Que ya están descansando. Y Tuzangosero. Argentino de Merlo 2. Por los goles. De Alegre y de Salvador. Se reúnen en la mitad de la cancha. Y luego en la zona de vestuario. Gana el visitante 2 a 0. Lo gana porque tuvo su idea. Porque pudo soportar. Cuando Tuzangos dominaba. E intentaba un poquito más. Se encontró con un gol de Alegre. La poste un golazo. Va a ser uno a saber si le quiso pegar al arco. Realmente el volante del argentino de Merlo. Y después supo aprovechar su momento. Cuando estaba 1 a 0. Supo controlar el partido. Se puso 2 a 0. Con aquel otro golazo. Que hizo Alan Salvador. Bien señores. Los equipos rumbo al descanso. Nosotros también. Por eso tenemos. En la pantalla de Deporto B. Breve corte. Y volvemos con. Mucha más Primera C. Para toda la República Argentina. Bueno señores. Vuelven los equipos a la cancha. Como nosotros volvemos. Por la pantalla de Deporto B. Para toda la Argentina. Con los segundos 45 minutos. Ahí vemos como aparecen los jugadores. Está Etujengo. Que ahora le dará la espalda a su alquero. Blas Pizano. A su público. Por ende Etujengo atacará para el lado donde está el buffet. Ha bajado. De nuevo el ritmo intenso. Que tenía ese humito. Atrás del arco donde ahora se acomoda Hansen. Si. Como humeaba. Esa parrilla atrás de un arco. Muy buena mercadería. Tiene la gente de Etujengo. No hay cambios. Ni en Etujengo. Ni tampoco en la Academia de Mero Norte. Bueno yo creo que de todas maneras. Antes de los 5 o 10 minutos. Va a haber cambios. Si. Seguramente. Seguramente va. Va a haber un cambio. Sobre todo por el lado de Etujengo. Me parece que va a intentar cambiarle un poco la cara a la ofensiva del equipo. Su técnico Rodríguez. Bueno. Vamos a ver. Tres stringas señores. Y está todo listo para seguir viendo la primera cien por la pantalla de DeporTV para toda la República Argentina. Se acerca con el Acevedo para jugar en corto. Gil Clarotti irá rumbo al área. Tampoco le quedó ninguna a Clarotti ¿no? Porque el 9 ha quedado siempre a traspí en los centros de atrás. Tiró dos o tres centros interesantes. Y Lengó pero el 9 quedó a traspí. Algo similar le pasaba a Salvador. Creo que Clarotti va a tener alguna. Sí, son otras características igual pero lo busca bastante. Y Tujengo a Clarotti capaz que pueda ser el arma ofensiva en el equipo local. Y alguna en el área le tiene que quedar. Y va a tener alguna seguramente. Bueno. Va a mover stringas señores. Va a jugar con Acevedo. Espera abierto. Arroyo para recibir. De este lado está Pierre Sigle. Cuando digo de este lado es de la platea donde están los huchas y Tujengo. Greco. Mueve. Píktar a Révitro. Yacinski ya están jugando en los segundos 45 minutos. De la primera C en el clásico señores. Fecha número 10. Se va adelantando Greco con la pelota. Juega Greco con Montiel. Atrás con Greco. Sale Greco jugando con Pierre Sigle. Buen anticipo. Quería Alegre pero no podía. Otra vez Greco la tira hacia adelante. Va a buscar la 9. Peleando contra el Colo. Montenegro. Había mano. Lo que marca el asistente. Uno. Mano y abajo. Tiro libre para el argentino de Merlo. Clarita. La mano del número 9. Gil Clarotti. Que le reclama. Yo no sé si era para cobrar la mano. Pero estaba cerca el asistente y la marcó. Sí señor. Cobró mano. Va a salir jugando como toda la tarde el argentino de Merlo. Del fondo. No regala ni una pelota al equipo de Merlo Norte. Se viene adelantando el capitán. La tiene Ocampo. Juega Ocampo. Soltando para Urusino. Va Urusino. El ataque. Se va Urusino. Está en la puerta del área. Le pegó Cozzelli. Golazo. 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 Gol. 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 Golazo. De argentino de Merlo. Otro golazo más. En este caso de Cozzelli. Una jugada bárbara. Una falta que fue una mano defensiva para el argentino de Merlo. Y contra la izquierda. La movieron de izquierda a derecha. El adelantamiento de Urusino. Con mucha comodidad. Urusino caminó a la mitad de la cancha. Pasó la línea. Jugó con Cozzelli. Que definió con una jerarquía notable para poner el 3 a 0. Estática defensa de Tuizengo. Maravillosa gestión de argentino de Merlo para el 3 a 0. Parece que sí. Golazo no vale, Fede. Los tres fueron realmente goles de gran factura. Este también. Una gran jugada colectiva de argentino que salió jugando desde el fondo. Que encontró en Cozzelli, lógicamente. La necesidad del goleador de volver a convertir. La clavó con un remate hermoso. Gana argentino de Merlo. Falta mucho todavía. Pero el equipo de Maravillosa lleva muy bien este partido. Gana 3 a 0. Bueno, primer amonestado. Es la hermosa tarde que tenemos en Ituizengo. El número 9. El equipo local. Gil Clarotti. Primero amonestado del partido. Falta mucho de fútbol. Pero argentino de Merlo. Estamos haciendo cosas muy interesantes. Y se está fluyendo por momentos con esta goleada acá en cancha de Ituizengo. Bueno, creo que se lo dije alguna vez charlando fuera de aire. Luego de ver el partido por la pantalla de Deportes Vida. Relatar aquel clásico también entre argentinos de Merlo. Y deportivo Merlo. Victoria de deportivo Merlo. Le dije. Muy interesante la propuesta de Perelman. Y de su equipo. Me gustaba mucho como técnico Perelman. Bueno, hoy el equipo se está luciendo. Sí, señor. Una apuesta grande. Ya te digo. Era un jugador. Perelman era un volante. Dejó el fútbol. Se hizo cargo del plantel. Y realmente el tiempo está dando razón a la dirigencia de argentino de Merlo. Bueno, van a afuera, señores. Para Ituizengo. Que va a ir con las ropas rotas para adelante. Jugaba Acevedo. Lo quitaron la pelota alegre. La tiene el 10 alegre. Juega alegre a la derecha. Sale jugando bárbaro. El conjunto visitante. El enojo que va a bajar. Porque los jugadores y los hinchas en realidad, al grito de ole, ole, la termina regalando en este el arquero. Hansen, Montenegro. Juega para Magaldi. Salía Magaldi. Y se viene César Carranza. En cualquier momento. Se vienen dos cambios. Buen arranque, señores. Va hasta el fondo. Acevedo. Viene el centro. Oh, los pasó a todos. Los pasó a todos. Corre Serrano. Por la pelota va a llegar. Llegó Serrano. La pide Kevin. López Arroyo. Serrano. Se juega la personal. Linda la de Serrano. Le pegó al arco. Oh, gritaron todos. Pero uno es gol. Ni en la pantalla de DeporTV, ni en ningún lado. Y pasa que necesita esconder rápido Itusengó. Necesita volver a meterse en el partido. El equipo local, de hecho, va a meter dos cambios. Su técnico, Pedro Rodríguez. Sabanía número 18. En el equipo de Itusengó. A la cancha, Lucas Rey. Y también va a entrar el experimentado Carranza con la 17. Rey, me dijiste. Sí, señor. Lucas Rey, el número 18. Y también lo acompaña César Carranza. Dos jugadores de la ofensiva. Es lo que busca el técnico local. Se va el número 6. El jugador Córdoba. Y también se va el 8. El jugador Piercili. Busca, lógicamente, cambiar un poquito la cara de la ofensiva. Y defender con menos gente el equipo de Itusengó. Bueno. Le va a pegar Hansen desde el arco. Le va a pegar Hansen. Pelotazo largo, señores. La va a buscar Medina. Ganó Medina. Se frena Medina. Juega contra los centrales. El 8. Cae Medina. No hay falta, señores. Salida para Itusengó. Viene jugando con la pelota Carranza. La primera que toca César. La pisa Carranza. La muestra un poco. Va Carranza. Buen toqueteo. Arroyo. Bien plantado para marcar Urzino. La quiere Rey. Pase atrás, señores. Se viene Itusengó. La tiene Stringa. Más atrás ahora. Carranza. Mira el partido de frente. La tiene. Carranza enseguida. Te voy a preguntar por la trayectoria de César. Juega Carranza. Lo marcan. Falta. Sí, sí, sí. Contra Magaldi. Tiro libre. Tiro libre, señores. ¿Te puedo preguntar por Carranza? Sí, señor. César Carranza. Aquel delantero que jugó en Chicago. En el gimnasio de Jujuy. En Modelo Cruz. En Danús. En Mediano. En la división. En primera división. 216 partidos en la primera A. 31 goles en esa categoría. Cuando se vino el primer cambio en el equipo de Marlo Norte. En el equipo que dirige Martín Perelman. A la cancha el 16. Zacarías. Vamos a ver quién se fue. ¡Vamos! 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 Juega Montenegro en la pelota. Largo el pelotazo. Es que se fuese el 8 abandonado, ¿no? ¡Ahí te digo! Y la bajó de cabeza a Coseli. Adelantado. Sí, 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 sí. Sí, tiene razón. El asistente 2. Bien por el asistente. Bien por el asistente 2. Correcto. Ahí vamos a ver quién se va. Se va por el otro lado el jugador de Argentina de Marlo. Se va por un costado. ¡Buen quite arriba contra Carranza! La tiene Coseli. Jugó para Allegra. Alegre para Coseli. Mira el arco le quiere pegar Coseli. Le pegó otra vez. Buscaba a Salvador. En este caso Coseli cambió el tiro, ¿no? Le pegó con el empeine hoy en el gol. Abrió la pierna derecha con cara interna. El arquero Blas Pizano. Largo pelotazo de Blas Pizano. Montenegro. Montenegro quería el rey. La busca. La tiene el rey. Stringa. Va para el rey. La tiene el 18. La cuida el rey. Pelea contra todo el rey. Lo marca en el rey. Pierde el rey. Sale jugando. Y tirando campo hacia adelante. Lateral, señores. Es para el Tuchengó. La levanta Lorefice. Stringa querida. Lorefice. Va Lorefice. Va Acevedo. Va a ser profundo. No va a llegar Acevedo. De ahí, mi viejo. Y con la 10. Inténteme otra cosa. Sigue ganando el argentino de Amaro. Lo gana bien. Y Tuchengó intenta. No tiene muchas ideas. Propone definitivamente otro esquema. El banco suplente local. Defiende con 3. Ataca con mucha gente. En busca del descuento. Falta mucho todavía. Pero pierde 3 a 0 el equipo local. Sale. Jugando. Y se equivoca. En la salida, señores. Lateral para Tuchengó. La juegan para Carranza. La tiene César Carranza. La protege Carranza. Va con Acevedo. Lo marcaron. Termina sacando el peligro. Valor afuera. Lateral, señores. Le mandamos un saludo muy grande. Al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. El señor Claudio Tapia. Que el pasado 22 de septiembre estuvo cumpliendo años. Y él ha hecho mucho. Realmente mucho. Para que la primera C hoy se vea. En toda la República Argentina. Por la pantalla de Deportes B. Contra la izquierda. Es el lateral. Gana. El que saca. 3 a 0. Va hacia arriba. Va para Cosseli. Quería peinar Cosseli. Devolvía a Lorefeize. Carranza la tiene. La volvió a perder César. Alegre. Celso Baez. Más atrás para Hansen. Por momentos. Al rival te cansa, te digo. Sí, le está costando. Mentalmente. Y físicamente. Esto de tanta tenencia. Todo el tiempo. Todo el tiempo busca a esa Argentina de Marcos. Y otra vez a correr se ha dicho. Ay, se patinaba. Barrios cuando iba como una locomotora para adelante. La tiene Giclarotti. Carranza. Se quedó corto César. Alegre. La tiene Alegre, señores. Juega Alegre con Alan Salvador. Rebotaba mal. Lorefeize. Poniendo la cara por todo. Lorefeize en la mitad de la cancha. La tiene Arroyo. Va Kevin. Soltó Arroyo para Acevedo. Mira el arco. Le pega a Acevedo. Peguele a Acevedo. Peguele. La tiene Acevedo. Marca. Marca Ocampo. Y ahora se viene el contraataque con Zacarías. Zacarías. Qué bien, Serrano. Qué bien, Serrano. Lorefeize. La tiene Lorefeize. Juega Lorefeize. La saca a la derecha con Montiel. La levanta Montiel, señores. Allá fue Rey. La tiene Rey. La cuida Rey. La lleva al córner. Va para... Que la tenga. Stringa engancha. Tiene al centro. No. Va para Carranza. Mira el arco César. Carranza encaró. Gran jugada de Carranza. Cae. Sin falta. Le quitaron. Y va el contraataque. La tira Barrio por un lado. Va por el otro. Pide en falta. Que no. Le dijo Jasinski. Que no. Le dijo Jasinski. Y por eso la tiene Kevin. Arroyo va a jugar el mano a mano. Encaro Kevin. Va hasta el fondo Arroyo. Lo termina marcando muy bien. Lo de la figura de la cancha. Urcino. Lateral en la derecha. Izquierda para Itusengó. Muy interesante. Lo del lateral. El derecho. Urcino. Diego Urcino. Que viene de comunicaciones. Vos sabés que se pone una contra. Y Itusengó busca el descuento. Rápidamente. Busca ponerse 3 a 1. Busca darle un poquito de emoción al partido. Pero lógicamente se pone la contra de Argentino de Merlo. Y ahora fue agazapado el equipo visitante. Bueno señores. Tiro libre. Va a venir la pelota al área. Va a venir la pelota al área. Va a venir en forma de centro. Le va a pegar Carranza. Viene el centro de César Carranza. La sacan de cabeza. La va a buscar el 10. Y allá va por la pelota señores. A correr se ha dicho. Dame la alegrita a la salvador. Cambio mal. Y Lorefice que aparece para marcar. La sale cuidando a Lorefice. La levanta Greco. Pelota afuera señores. Lateral. Contra la izquierda. Lateral en la izquierda. Lo va a hacer el número 3. Magalde. Cuando el cambio, ¿no? Sí señor. Segundo cambio en el Argentino de Merlo. Se fue el número 10. Alegre. A la cancha el 17. Fernando Maldonado. Bueno lateral señores. La van jugando nomás. Devuelve de cabeza. Marcando. La defensa. Uy. Jugó Salvador para Cosen. Y viene cortando por el otro lado. Cambiando. Y está el gol. Está el gol. Define. Está el cuarto. En la línea stringa. En la línea stringa. Había definido bien Zacarías. La hizo bárbaro Argentino. La hizo bárbaro Argentino. Zacarías. Tuvo el gol. En la línea stringa. Una defensa conmovedora del once. Habían quitado el gol en la tribuna visitante. Parecía que era el peor de entrada. Último momento. Salvo stringa. La caída de Subaya. Se expone a eso. Y tuya en gol. Se expone a una contra. ¿Por qué? Lógicamente. Pediendo 3 a 0. Quiere llegar rápidamente al descuento. El equipo local se pone a una contra de ataque del conjunto visitante. Bien el centro. El punto de penal. Muy pasado ahora. Barrios que la baja. Devuelven de cabeza. La va a buscar Montenegro. La quiere Rey. Pelea Rey. La cuida Rey. La maneja ahora Argentinos con la pelota. La va a buscar. Se la llevaron. Falta. Ah, para mí fue falta. Que no dijo Jasinski. La tiene Montiel. Jugaba con Acevedo. La tiene en 10. Acevedo y la pelota. También entró el 16, ¿no? En el conjunto de Merlo. Sí, señor. Había entrado Zacarías hace un ratito. Viene arriba la pelota. El horquero. Que tuvo el gol recién Zacarías. Dicho sea de paso. Estuvo cerca. Estuvo cerca de marcar el 4 a 0. Que hubiera sido ya el gol definitivo de este partido. Porque, como decíamos. La tónica es la misma. Y Tuzangó con mucha gente. Se descuida un poquito atrás. Lógicamente en busca del descuento. Y Argentinos de Merlo. Intenta buscar otra contra. Como para liquidar las cosas. ¿Quién es el 17? El Argentinos de Merlo. Que también está en la cancha. Maldonado. Había entrado hace minutos el número 17. En el conjunto visitante. La van. Cuidando. Ahí la tiene Maldonado en la pelota. Metía con todo. El 17 Maldonado. Se ha vivido alegre. El autor del primer gol del partido. Ese gol que no nos quedó muy claro. Por lo menos a la dupla del redactor comentarista. A ver si fue un tiro al arco. Si fuéramos a apuntar después del partido. La vamos a apuntar. Para mí le pegó al arco. Muy bien. No tengo dudas. Por la parte con el pie que le pega. La va a buscar Coselle. Ganó Coselle. Y se la cambia el gol. Ganó Coselle. Y se la llevó. Se le fue larga. Se le fue larga a Coselle. Que nunca le quedó en la puntita del pie para apuntearla fuera. Carranza. Juega Acevedo. Va Carranza. Qué clarotis. Qué linda para el descuento. Y tuya en gol. La tiene Kevin. A ver Arroyo si puede. Se jugó la vida el colo Montenegro. Se jugó la vida el colo Montenegro para mandarla al córner. Para el tuya en gol. Que le da pelea el partido. Claro. Todavía falta mucho. Queda media hora para el final. Lo hicieron al mejor destino. Arquero. Saludó Montenegro. Lógicamente sin la mano. Pero con la cabeza la mandó al córner. Bien el centro. El arquero la saca mal. No podía. Ahora sí. Engancha. Qué bien la hizo Montier. Le pegó al arco. Reventó el travesaño. El rebote. Rey le robó el cabezazo. Rey le robó el cabezazo. Tuvo el descuento. Y tuya en gol. Que lo pelea. Que no se da por vencido. Le da pelea al partido. El equipo local. Pese a que pierde 3 a 0. Un remate bárbaro del lateral derecho de Montiel. Rompeó el travesaño ese tiro. Sale el arquero Hansen con la pelota. Juega Hansen afuera y a la derecha. La va buscando Urcino. Lateral señores. La pida la salvadora abierta y contra la izquierda. Juega la personal. Ya estaba afuera la pelota. Por eso será salida para el Twichengor. Ah, no, laterales. Ah, claro. Porque no entendían los jugadores de Twichengor que había pasado. Lorefice. La tiene en 5 Lorefice. Juega con Montiel que recién casi inventa el descuento. Con un remate bárbaro. Carranza. Montenegro. Se olvidó la pelota. Ahí está el colo. Carranza. La tiene Carranza. La levantó. Y sale el arquero. Atento y seguro Hansen. Dame algún dato del Lorefice porque lo tengo pasado en primera seguro. Claro. Juega en varios clubes del ascenso. Como por ejemplo Atlanta. Donde juega en Nacional B. Viene Tristán Suárez. Categoría 83. O sea, tiene 36 años. En la silla en Quilmes. En la provincia de Buenos Aires. Metiendo con todo. Balón afuera. De hecho, lo recordábamos en el entretiempo. Fue en el paso de River por la primera B Nacional. Lorefice jugaba en Atlanta. Jugaba en Atlanta y River. Fue quien marcó el gol. Sí, señor. En cancha de Vélez. Donde hizo local Atlanta por el tema del público de River. Habían jugado local en San Lorenzo. O fue local River en Vélez, me parece, ese partido. Por la cuestión de que no está habilitado el Monumental. Claro, había local San Lorenzo de Atlanta. Había polido por goleada. Tocorás en la ida un miércoles. Claro. Buen toque de Carranza. Buen movimiento. Se viene, señores. Y tú llegó que va por el descuento. Ay, ay, ay. La tiró larga el negro. Saque de arco, señores. Cuando iba López Arroyo por la pelota. Saque de arco más. El arquero es Hansen. Le da largo Hansen. Largo el pelotazo. Balón afuera. Será para Itui Sengó. Hay dos pelotas en el campo de juego. Hice la salida para, ahora sí, para Itui Sengó. La pierde el nueve. Gana Montenegro. Gran figura. Zacarías. La pide Maldonado allá afuera. Va para Salvador. Lo marca nada en el torno del segundo gol. Carranza. Maneja los hilos Carranza. Buena presión ofensiva, señores. Se viene el ataque. Cambio de frente. Señores, este es Zacarías. La cuida Zacarías. Lo traba Carranza. Ganó bien César. Estringa después. Mirá cómo entró Carranza, Fede. Entró con muchas ganas. Quiere ser el conductor del equipo. Lógicamente con su experiencia empuja al equipo para adelante. Montiel para Acevedo. Acevedo. Para que ahora la tenga López Arroyo. La tenía Kevin. La aguanta Rey. La tiene el 18. Va Rey. Rey. Una vez más aguantando. Saca atrás Rey. Va a venir el centro al área. No. Tiene paciencia. Esto y llegó. Mirá el arco. Le pegó muy alto. Muy alto. Le pegó a Acevedo. Sacará Hansen. Se van a cumplir 20. Ganar visitante 3 a 0. Y lo gana bien. Lógicamente fue contundente. En el arco de Blas Pizano. Lo sabe manejar. Y partió más allá de que Tuchengó. Intenta con muchas ganas. Con el buen ingreso de Carranza. En busca del descuento. Va jugando con la pelota. Buen adelantamiento señores. Pase al medio. Carranza la quiere. Mira el arco César. Le pegó Carranza. ¡Bravo! Tuchengó. ¡Gol! ¡Gol! De Tuchengó. Vamos, vamos, vamos. Buscarra le dice Carranza. No se da por vencido de Tuchengó. La colgó arriba César. En 20 ahora. Y Tuchengó tiene uno. Argentino de Merlo tiene tres. Pero falta un montón. Falta mucho. Y se pone en partido a poquito Tuchengó. Con el gol de César Carranza. Que ha entrado con muchas ganas. Y parece que si no es golazo. Si no es golazo no vale en este partido. Si no es golazo no vale. Porque fue otro gol de gran factura. El del ingresado Carranza. Que pone el partido 3 a 1. Y falta mucho todavía. La tiene Lorefice. La cuida Lorefice. Descontó y Tuchengó con un golazo de Carranza. Vio por qué lo quería ver un rato. ¿No? Ahora me entiende. Esos buenos jugadores hay que verlo siempre Fede. Lateral señores. Juega la pelota. La van aguantando. Pelota arriba. Buena marca defendiendo. La va a buscar Alan Salvador. La quiere. Coseli. Pase atrás señores. Me pegó Celso. Lo va él de muy lejos. Se la saquear con el intento de Celso. Sí. Que hizo varios goles en este campeonato. De esa misma manera. Con remates de lejana distancia. Le convirtió San Martín. Y también le convirtió a Victoriano Arenas. El ex hombre de Quilmes. De San Lorenzo. Que también tuvo un cañuelas. Y Berazategui entre otros jugos. Venía el ataque. Cargando con fuerza. Perdió la pelota. Y agarrate. Y agarrate. Que va. Y va por el gol. Señores. La tiene Salvador. Lo quiere liquidar. El partido está vivo. La tiene Alan Salvador. Enganchó. Le pega el arco. Alan. No. La abrió. Maldonado para el gol. Se frena. Engacha. Engacha. Maldonado. Se cae. Un agarrón mínimo. Y escorre. El tiro de esquina. Y el partido está abierto. El partido está abierto. Señores. Si no lo liquida. Argentino lo puede sufrir en el final. Sí señor. Está abierto. Ahora. Argentino intenta. Lógicamente. Meter alguna contra. Sabe que está ganando por dos goles de diferencia. El gozo tiene que ser Ituzengó. Argentino de Amargo hace su negocio. Espera que pasen los minutos. ¿Cuándo se viene el tercer último cambio en el equipo local? Tiro de esquina para Argentino. Va a venir la pelota al área. Va a venir el centro. Señores. Viene el centro. Primer palo. Baez. Coseres. Se jugó la vida. Se jugó la vida Greco para mandarla contra un costado. Se ha salvado definitivamente Ituzengó de lo que era el cuarto. Sí señor. Un cabezazo de Baez. Parecía que le empujaban en el camino. Estuvo cerca de la Argentina de Amargo del cuarto. ¿Cuándo se viene un cambio en Ituzengó? El último cambio va a venir a la cancha Benítez, el 16. Lateral. Lo juegan en ofensiva. Pelota afuera. ¿Quién me dijiste que es el 16? Jonathan Benítez a la cancha, el número 16. Volante ofensivo. Último cambio en el equipo de Ituzengó. Se va a ir el número 11. En el verde. Alan Stringa se retira. Para que ingrese Benítez, el número 16. Bueno Benítez entonces. Stringa. Si el partido termina el empate. Stringa. Que no tuvo un buen partido. Pero si Ituzengó tiene chances hasta el final. Es porque Stringa habitó el cuarto abajo del arco. Sí, es cierto. Resistió Stringa. Se llevó uno sirvido después de su cambio. No le pedía perdón porque venía del centro al área. Mete con todo arriba. Le va a quedar al arquero. La tiene Blas Pizano. La tira el piso Pizano. Le va a apuntar Blas Pizano. A Gil Clarotti. Todavía no. Va para Kevin. La tiene López Arroyo. De Chiripa. Pero le salió para Serrano. Acevedo. La tira el día más Acevedo. Conduce Acevedo. Salió a rebotar Carranza. Salarquero. Lo quiso Tutti. A Urcino. La mandó afuera. Lateral. Para Ituzengó. Que va y se lo quiere llevar puesto. Carranza. La tiene el Moreno. López Arroyo. Más atrás ahora para Greco. La tiene el central. Val 2. Greco metió. Quiere Gil Clarotti. Ganaba Gil Clarotti en el rebote. Montier. Lorefice. Lorefice. Miraba el arco. Lorefice. Le queda Gil Clarotti. El rebote. Es todo. Ituzengó. Este pasaje del partido. Busca el descuento. Busca el 3-2. La pérdida 3-0. Arriba. Está. Y entraba Arroyo con todo. Entraba Arroyo con todo. Y el arquero. Hansen se quedó con una pelota. En realidad Hansen la encontró a la pelota. Era bueno el cabezazo de López Arroyo. El interesante volante externo de Ituzengó. Cuando quedó dolido uno de los defensores de Argentino. Si no vemos mal ese número 2. Que está ahí un poquito golpeado. Hablamos de Ocampo. Era bueno el cabezazo de López Arroyo. Falta mucho todavía. No va a ser cosa que Ituzengó vuelva a descontar. Y se pueda venir un gran final del cierre. Un gran cierre del partido. Mejor dicho. Acá en el Clásico del Oeste. La tiene el arquero Hansen. No cambia el libreto nunca argentino. Sale jugando en esta. Otra vez para Maldonado. Maldonado la bajó de cabeza para Zacarías. Zacarías la tiene. Metió para Maldonado. Maldonado está. Gol. Omsay. Omsay señores de Maldonado. Qué pelota le vendió a Zacarías. Mamá mía. Entre los dos ingresados. Casi ponen las cosas 4 a 1. Estaba en Omsay finalmente. Recientemente ingresado en Argentina de Amaralón. La tiene el 2. Greco se salvó señores. Y Tuyengó la bajaba Rey. La intención era buena de Rey. Buscarlo a Carranza. El arquero es Hansen. La pide Celso Baez. Mirá como lo aprietan arriba. La tiene un montón en la mano Hansen. Lo obligaron a pegarle largo. Uy, sacó bien Hansen. Miró mal Montiel. Después Montiel se rehizo. Lorefice. Carranza. Montiel. La cuida Montiel. Lorefice. Carranza. Va cuidando la pelota. César. La levantó. Va hacia arriba. Sacaron de cabeza. Va dominando. Y saca Acevedo. Pasa hacia afuera. Viene el centro de Serrano. El arquero dio rebote. Y Hansen otra vez. Hansen otra vez se la encuentra. Bueno, tenemos 23. Falta un montón, Quique. Sí, sí. Falta mucho todavía. Y Tuzangó quema las últimas naves. Sabe que se lleva a descontar de vuelta. Se puede venir un gran final en este partido. No está definido. Aunque parezca mentira. Aunque gana Argentina de mano 3 a 1. No está definido este partido todavía. Arriba Greco. Va Zacarías. Dividieron. Fuerte. Dividieron, eh. Le queda la pelota a Benítez. Sacó bien Benítez para Carranza. La tiene César. La levantó Carranza. Y va Ginclarotti. Y va a anticipar Ginclarotti. No podía. La tiene el arquero Hansen. Ahora, hay veces que uno dice, ¿no? El cambio estuvo bien hecho. Qué bien el técnico. Y destaca el cambio que hace el técnico. En este caso, es la pregunta. ¿Por qué no jugó Carranza de titular? Buena pregunta. Venía jugando Carranza. Para que viene Argentino para liquidar el partido. Pase al medio. Coseni. Está. Tapó el arquero. Tapó Pizano. Notable. La quiso picar. Está errando algunos goles Argentino. Me parece por Cancherián, eh. Por Displicente. Se comió de liquidar el partido. Y ahora gana, pero 3 a 1. Y no se acosa. Queda remetida Merlo. Lo termina sufriendo las arribativas y los empujones. De Tuchangó. Sacaría. Liquidalo. Maldonado. Liquidalo. Maldonado. Tapó el arquero. Pizano. Extraordinario. Notable. Le da vida. Y Tuchangó que está vivo. Sí. Parece mentira, pero tuvo la más clara esa Argentina de Merlo en este segundo tiempo. Es cierto que el equipo de Merlo Norte va ganando. Lo va llevando bien, pero no lo puede liquidar todavía. Falta mucho. Dos goles de diferencia es poco todavía para este partido. Que me parece que todavía va a tener un gol más. Lateral, señores. Va para Cozzelli. Sacan. Va devolviendo a Acevedo. La tiene Acevedo. López Arroyo. Se fue afuera López Arroyo. Pasa que también los jugadores tienen la vara muy alta en los goles, ¿no, Quique? Claro, quieren todo golazo. No está para el fuerte al medio. Quieren todo golazo tan dulce los jugadores argentinos de Merlo. Lateral, señores. Lo va a hacer Urcino lateral derecho. La pide cortita a Barrios. Se mueve también Maldonado. Va para Cozzelli. La guanta a Cozzelli. Maldonado. Penal. Que no dijo el árbitro que estaba cerca. Que no dijo el árbitro Yacinski que estaba cerca. Y hay que darle a la derecha. Estaba al lado de la jugada. Sí, señor. Estaba al lado. Dijo, siga, siga, Yacinski. De hecho, no reclamó tanto Barrios tampoco. Por eso es bueno lo de Yacinski. Pelotazo arriba. Barrios la pide cortita. Barrios reclama con su compañero. Porque no le dieron esa. Pero no con Yacinski, ¿viste? Sí, sí. Le pega Pizano arriba. Va el pelado. La peinó. Quiere otra vez el Sobaez. Juega Baez. Ocampo. Falta de Serrano. Tiro libre. Tiro libre. Para el argentino. Todavía le queda un cambio. Ahí lo va a agotar, ¿no? El cambio. Sí, señor. Un defensor. Intenta cerrar un poco el partido. Porque se viene el número 13. Nicolás Morro. Vamos a ver quién sale. En el conjunto. Del mano norte se va el número 3. Finalmente. Se toca un poquito la pierna. Hace un poquito de tiempo. Se va Magaldi. El último cambio. La cancha Morro. Se va el 3. Magaldi. Bueno, Morro también es más alto, ¿no? Capaz. El 13. Sí, señor. Buena altura para el juganí número 13. El argentino de Morro. Bueno, tiro libre para la visita. Que gana 3 a 1. Todavía hay tiempo para esto. Y ya en gol. El partido está abierto. Créamelo. No es que quiero que se queden en la pantalla de Deportes. Es que creo que el partido puede tener más goles seguro. Lateral. Contra la derecha es para el argentino. Que lo gana 3 a 1. Lo ganaba 3 a 0. Tuvo para liquidarlo en varias. Por eso. Digo que lo puede terminar sufriendo. Va Cozelle. La aguanta Cozelle. Esta va afuera. La pelota. Saque de arco. Saque de arco. Lo va a hacer Pizano. Juega Pizano con Montiel. Se va adelantando el lateral derecho. Montiel. Juega Montiel. La pelota va la va tirando para Benítez. La tira el 16. Domingo Benítez. Juega la personal Benítez. Quería meter en el medio. El rebote del 16. No. El rebote de bueno de El Salvador. Zacarías. La cuida Zacarías. Baez. Ahora Barrios. Maldonado. Zacarías. Uy. Que bien la hizo Salvador. Notable. Que jugador este. Por Dios. Si señor. Tiene buenos jugadores argentinos de Marlos. Buenas individualidades que están pasando por un muy buen momento. Hoy. Realmente. Fíjate los goles que hicieron. De gran factura a todos. Jugaba Morro. Zacarías. Devuelve Montiel. A ver si puede en un ágil cariote. Jugaba Clarote. Pelotazo para Rey. Marca Montenegro. Va Rey. Lo va a apretar el pibe con sus ganas. La tiene Rey. La aguanta. Se movió bien Rey. Y se metió al área. Rey. Le pega el arco. Lo termina marcando Morro. Buena jugada del pibe. Buen movimiento. Bueno lo de Rey. Tiro de esquina. Aparento. Y llegó que va. 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 Sin tantas ideas. Con muchas ganas. Empujado por Carranza. Va en busca del otro descuento. El equipo local. Le va a pegar César Carranza. Está dolorido Barrios. Y no tiene más cambios. No. No tiene más cambios. No creo que esté haciendo tiempo. Y la Argentina de Marcos es un equipo de esos que no hace tiempo. Esos equipos que tienen su idea de juego. Entonces es raro que haga tiempo. Así que seguramente está lesionado el número 7. El tema es que no tiene más cambios. El equipo local está lesionado. Barrios posiblemente contracturado. Porque le duele mucho. Si señor. Bueno se va a quedar con uno menos. Si por lo menos por ahora. Vamos a ver si puede seguir. Claro. No hay más cambios. Claro. Ahí hace un gesto de jugador argentino de Marcos. Claro. El tema es que no tiene más cambios. Claro. Barrios. 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 O algo. Una lesion muscular seguro. Bueno. Bueno veremos entonces. A ver como. Que es lo que sucede. Le va tomando la punta del pie. Clarita la imagen. Si señor. Un calambre posiblemente para el jugador argentino de Marcos. Que por el momento no puede seguir jugando este partido. Bueno va a venir la pelota al área. Le va a pegar Carranza. Le va a apuntar al nueve. Claro que si. Viene el centro de César. Cerrado. La sacaron del buche. El rebote del orefice. Le pegó mal. Le pegó mal el orefice. El rebote. Era lo que pedía la jugada. Pero un poquito más de paciencia capaz. Un control primero. Hay que terminar la jugada. Como dicen los técnicos. Eso es lo que intentó el equipo de Itusa. Vamos a ver que pasa con Barrios. Se que sigue ahí acalambrado. Está atrás de uno de los arcos. Viendo la gente de Argentina de Marcos. Si puede recuperar el jugador. Como para que continúe en este final del partido. Arriba la van a buscar. Descabeza. Falta contra el orefice. Tiro libre. Itusa en gol. Tiene tiempo todavía. Itusa en gol. Falta Dimas lo que se agregue. Falta mucho todavía. Son Dimas lo que se agregue. Es un montón. Carranza. Va con la pelota. Ahora dominada. Acevedo. La tira al día. Levanta Acevedo. Lo mete por abajo. Y termina marcando una vez más. Para sacar desde el fondo el peligro. Se viene el contragolpe con Barrios. Le pegó mal. Le pegó mal. No es Barrios. Es Maldonado. Barrios no volvió todavía. Está por volver. Ahí lo veo. Al número 7. Argentino pidiendo para volver. Con alguna dificultad. Lógicamente fue una fuerte contra altura. Me parece la lesión del jugador argentino de Merlo. Benítez. La tiró bárbaro por arriba. Montiel se le terminó la cancha. Montiel. Se le terminó la cancha. Montiel. Saque para Argentino. Señor en la reposición. Tiene que volver a poner la pelota en juego. Y quedaba mirando un poco todo lo que pasaba abajo. Que la gente de Itu Isengono se da por vencido. Que mira el reloj y que sabe que todavía falta bastante. Carranza. Lo marcaron. Carranza otra vez de remetida. Falta, falta. Contra César. ¿Por qué no es titular Carranza? Vaya uno a saber. Venía mal. Pero no se lo ve mal. No. No se lo ve regulando. Ahora es una cuestión futbolística. Pero venía jugando Carranza todo el campeonato. Es raro que en este partido estuviera de suplente. Porque en realidad le cambió la cara al ataque del conjunto local. Le va a pegar César. Tiene una gana de pegarla al arco Carranza. En realidad es pegarla al palo derecho del arquero. Sabes que sí, eh. Vos sabés que el famoso centro gol. Sí, sí. Carranza pone en cuatro en la barrera. Juegan once contra once porque ya volvió Barrio. Pero está en una gamba. Hay que seguirlo al nueve Gisterotti. Carranza. ¡El arquero, el arquero, el arquero! Extraordinario Hansen. Se transforma en héroe. La volada de Hansen. Notable para que toda su mano derecha se llene de pelota para mandarla al córner. No pasa el peligro, Quique. Era dificilísimo, eh. Porque se vio en el camino. Y a mano cambiaba la sacuela del arquero argentino de Merlo. Bien el centro. Cerradito. Qué día. Pero no podía Arroyo. Se la va a buscar Lorefice. Salta y divide. Lorefice perdió. Y agarrate ahora, señores, que va a correr. Se ha dicho. La tiene Maldonado. Espera a Coseni. La cambió para Coseni. Va Salvador de atrás. Coseni para el gol. Está. ¡Gol! 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 ¡Golazo de argentino! ¡Golazo de ver una jugada notable, señores! Terminación de la figura. El ex hombre de la Ferreri. Y el ex hombre de la Ferreri. Y el ex hombre de España, entre otros clubes. Lo gana el argentino de Marlo. Lo equida. El equipo de Marlo Norte. Una goleada en el Clásico. Lo encara a Arroyo. Engancha a Arroyo una vez más. Y en el centro de Kevin. Saca. Saca el colo Montenegro. La va a buscar Arroyo. La tiene Arroyo. La pelota. La cuida. La devuelve. Marcando Urcino. Balón afuera. La importancia a veces de los arqueros. Y de las atajadas, ¿no? Viene el centro pasado. Caída en el área. Carranza. Saca el arco. Porque la de Hansen. La atajada de Hansen. Claro. Convierte el partido en lo que era. 2-3. A 4-1. Exactamente. Exactamente. Hubiera cambiado la historia de este partido. Es un buen arquero Hansen, ¿eh? De los mejores de la categoría. Arquero que pasó por Deportivo Marlo también en su momento. Y que siempre sale jugando. A veces le sale mal. Pero siempre intenta jugar desde abajo el arquero visitante. Bueno, no podía Gil Clarotti. Estilo libre, señores. Para el conjunto visitante. Que lo gana. 4-1. Todavía le queda un rato al partido. Sale jugando Baez. La tiene Celso Baez. Juega muy bien este equipo. Pero muy bien juega, ¿eh? Como todo, ¿no? Un equipo que propone lo que propone el argentino de Merlo. Puede sufrir en defensa, como en este caso, que la pierde. Pero juega muy bien. El cambio va para que la controle Benítez. Benítez se pone de frente. Fue para Carranza. Mal el pase. La devuelven. Y a correr se ha dicho. Y va Salvador. Y la tiene Alan Salvador. Se va a meter al área. Lo alcanzó Montiguel. Montiguel lo marca. Y Tui Cengó tiene que acomodar la defensa. Porque esto puede terminar aún peor. La tiene Benítez. Juega para Arroyo. De Arroyo va para Acevedo. La tiene el 10. Acevedo. Mira el arco. Le pega Acevedo. Se abraza la pelota. Hansen. Que tapó una pelota espectacular. En la previa. El cuarto gol. Y que desde ahí empezó. A apaciguar. Las ilusiones de los hinchas de Tui Cengó. Saque de manos para el verde. La juegan hacia atrás. La va buscando la pelota. Y la tiene el 4. Montiguel. Juega Montiguel. Engancha Benítez. Carranza. Carranza. Termina sacando de cabeza. La tiene Arroyo. Arroyo lo va a encarar. Lo encaró. Va hasta el fondo. Arroyo. Y se termina la cancha. Y es córner. Tiro de esquina, señores. Tiro de esquina, señores. Es para Tui Cengó. Que va para adelante con las ropas rotas. Va a venir el centro al área. Esperan varios para cabecear. La ilusión, señores. La expectativa. Se encienden las alarmas. Le pega Carranza. Cabecearon. El arquero arriba. El arquero arriba. El arquero Hansen arriba con la pelota. Se abraza Hansen. Ya estamos pasados de los 40. La tiene Hansen. Le da el arquero. La va a buscar el lanzalabador. Monti el primero. Lorefice. César Carranza. Y ahora Cebedo juega con Arroyo. La tiene Arroyo. Carranza. Qué bien la sacó César. ¿Por qué no juega Carranza? Se preguntan todos. La tiene Serrano. Va a levantar centro. Levanta centro. La saca. La saca marcando Morro. El rebote es de Benítez. Benítez levanta otro centro más. A las manos del arquero Hansen. A las manos del arquero Hansen. La tiene el arquero. Hansen y la pelota. Le va a pegar a la pelota Pizano. Le pega Hansen el arquero. Arriba y va Zacarigas. Ya no lo presiona Zacarigas. Lo dejan salir a los de Tricengó del fondo. La tiene Carranza. Juega Carranza. Benítez, Montiel, Benítez. La pide Carranza. Están viendo la primera C por la pantalla de Deportes B para toda la República Argentina. Lateral para el Tricengó. No va a jugar Montiel. Se nos va al clásico. Gana la visita. 4 a 1. La tiene Lore Fises. Carranza. Carranza al arco. Muy lejos el tiro de César. Se lo reconocen con aplauso, me parece, porque Carranza en ese tiro al arco muestra su fastidio. Por no haber jugado. Desde el arranque, por supuesto. Pelotazo arriba de Hansen. Devuelven de cabeza la tira. La pelota a Lore Fises. Falta contra Lore Fises, pero la dejan jugar porque la tiene él. Va para Acevedo. Para Arroyo la tiene en el negro. Lo va a encarar el colombiano. Va Arroyo para acá, para allá. Se frena. La levantó a Acevedo, a Arroyo. Están todos habilidos. No. La tiraron muy alto. Pero la tiraron muy alto. Saque de arco. Saque de arco. Por Argentino de Merlo. Que tiene muchos jugadores cansados, pero la propuesta te cansa también. Porque lo que corre Ocampo y Urcino es abismal. Largo el pelotazo del arquero. Lo buscaba en esta. Amorro. Balón afuera. La tiene Montiel. No se han callado nunca las hinchadas. Nos hemos dado un gusto enorme. Aquí en la cancha de Ituyengó, donde todo se prestó de manera espectacular para vivir un clásico enorme. La tiene Cosseli. A correr. La pide Maldonado. Va Cosseli. Maldonado marca Serrano. El bueno de Serrano. El arquero juega con Lorefice. Lorefice ya soltó para Benítez. Se adelanta Benítez. Llevala. Llevala. Le gritan. Tocó May Benítez. Quitó a El Salvador. La tiene Salvador. Lo marcó Lorefice. Falta. No hay duda de eso. Y pensé que lo perdonaba Yacinski de la amarilla. Pero no. Otro amonestado más en Ituyengó. En este caso Lorefice. Está Salvador cerca de la pelota. También Maldonado. El 17. Veremos. Porque Cosseli espera en el área. Salvador ya se alejó. El que se quedó con la pelota finalmente es Celso Baez. Celso Baez con la pelota. A ver a dónde la juega Celso. Sacaría la pide en el punto penal. Está mano a mano en el área. La viene a jugar corta. Salvador. Carranza no da distancia. Celso Baez. La juega hacia atrás. Salvador. Vamos hasta los 48. Tenemos 3 minutos más. Cuida Celso Baez. Se ha venido la pelota. Va para López. Y ahora. Y ahora Celso Baez. Se viene Ituyengó. Buen movimiento. Está afuera. Afuera. Afuera el remate de Rey. Afuera el remate de Rey. Mirá cómo hubiese sido el partido. Si la de Carranza que tapó Hansen. Terminaba en gol. Mirá cómo hubiera sufrir el argentino. Temerlo al partido y al cierre. Pero Hansen, ese hombre que está ahí. Tapó una pelota notable. Que lo convierte en una de las figuras del partido. Va para Cozzelli. La tiene el 9. Jugó. La pide Zacarías. Cambiaron de frente. Va para Salvador. La tiene Alan. Salvador. Cambió el gol. Lo marcó atrás Benítez. Corner. Tiro de esquina. Tiro de esquina, señores. Para la visita. Va a venir la pelota al área. Va a venir la pelota al área. La van a jugar corta. No, van a meter el centro. Va a venir el centro nomás. Quiere uno más argentino. Pase para Cozzelli. Quien es la figura del partido elegido por todos. Una coincidencia unánime. No se juegan los tres minutos, señores. El árbitro del partido dice que no hay más tiempo. Que se ha terminado el clásico. Que ha sido victoria visitante. Y que ha ganado argentino de Merlo. Cierre del partido. 4 a 1 la victoria. Para la visita. Y rápidamente nos vamos a la zona baja. Para charlar con protagonistas, señores. César Carranza, autor de descuento de Itusengó. ¿Cómo viste al equipo hoy? No, no le encontramos la vuelta al juego de ellos. Se trabajó en la semana. Que ellos salían jugando. No lo pudimos acoplar. Se encuentra con un gol que quiso tirar un centro. Y ahí abrieron el partido. Después hizo difícil. Tuvimos situaciones. Antes que hagan el cuarto, nosotros tuvimos el 3 a 2. Que la saca el arquero. Que hubiese cambiado la historia. Pero bueno, triste. No nos imaginábamos este resultado. Triste por la gente que nos acompañó. Que nos acompaña siempre. La verdad que duele. Pero bueno, tenemos que seguir. Hay que seguir trabajando. Se perdió un partido importante que duele. Y bueno, hay que seguir. Muchas gracias. Chau. Bien, impecable. Escuchamos la palabra de César Carranza. El autor del único gol de Itusengó. Nos metemos con más protagonistas. En este caso vamos con el equipo ganador. Nos vamos para el lado de los visitantes. Para seguir charlando con los protagonistas. Escuchamos a los ganadores ahora. Matías Coseri, autor de los goles. Qué triunfo, Mati. Sí, la verdad que sí. Nos vienen saliendo las cosas estos cinco partidos. Y por suerte están entrando las que antes no entraban. Además fueron varios golazos. Como los que vienen haciendo en otros partidos, ¿no? Sí. No son los míos, en verdad. Me re los dos que generalmente hago dentro del área. Y se me dieron esos dos lindos goles. Pero bueno, todo suma. Una alegría para toda la gente que vino hoy a Argentina de Marlo, que fue mucha. Sí, como decía hace un rato, la verdad que esto es hermoso poder jugar así con los dos públicos. Un clásico que haya duelo hinchada, que termine todo bien. Y bueno, la verdad que ojalá que se repita más seguido. ¿Para qué va a estar Argentina de Marlo en este campeonato? Nosotros nos propusimos pelear arriba y la verdad que ahora está apareciendo un poquito el juego. Y los goles, que era lo que nos venía faltando. Y nada, queremos ganar todos los partidos. Muchas gracias. Dale, a vos. Martín, para un minuto. Bien, señores. Ahí escuchamos la palabra de Cocelli. El goleador de la tarde con dos goles. Bien, escuchamos la palabra del número 10, Alegre. En la visita, autor del primer gol del partido. Estamos con Alegre de jugar Argentina de Marlo, autor del primer gol. Bueno, ¿qué triunfo? Sí, sí, muy feliz. La verdad, muy contento por el resultado, por el triunfo, por el juego. La gente apoyando, así que muy feliz por eso también. Un buen triunfo en un clásico, que no es poco. Sí, la verdad, trabajamos mucho esta semana para que se nos dé el juego, se nos dé el resultado. Y la verdad, muy contento por eso. ¿Para qué va a estar Argentina de Marlo? Tuvo buenas actuaciones, buenas goleadas. ¿Para qué va a estar este equipo? ¿Para qué sentís que van a estar? Nosotros, la idea es estar en los primeros puestos. Así que, con este juego, creo que podemos llegar a pelear el torneo. La última, le pegaste al arco, tiraste al centro. ¿Qué quisiste hacer? Vale un gol, así que esté a criterio del que quiera. Vale un gol. Fue centro, pero terminó adentro, así que muy feliz por eso. Muchas gracias. No, a ustedes. Y ahora nos vamos. Ha sido un placer. Gracias por estar del otro lado. Ha sido Victoria Visitante, 4 a 1. Fuerte abrazo para todos. Nos encontramos la próxima semana con mucho más. Primeras en Deportes B. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.